Bueno, Leo, gracias por recibirnos. Por favor, Luis. Desde la última vez que hablaste, cayó preso José López tirando bolsos. Se conocieron propiedades de Lázaro Valls que llegan como a 120 millones de dólares. La expresidenta tiene una situación cada vez más compleja. Yo quiero empezar sencillo a comprender lo que está pasando. La expresidenta, ¿podía ignorar todo esto que vemos? No, de ninguna manera. De hecho, yo en la declaración indagatoria esto lo planteé como un plan sistémico. Y acá están teniendo las consecuencias en lo fáctico, ¿no? Lo que se puede ver en el día a día. Esto es importante. Porque en tu declaración indagatoria está claro, pero me atrevo a decir que le faltan algunos elementos que yo quiero indagar. Vos planteás una reunión en un momento determinado. Voy a tratar de reclearla tal como la planteaste en la declaración indagatoria. Vos me vas corrigiéndote. Vos estabas en el microcentro. Yo estaba en Puerto Madero en ese momento. Bueno, quizá días antes o después de que llevaban y traían valijas y mandaban dinero al exterior, dejame un segundito, y te llamas desesperadamente Lázaro y te dice, más o menos, acabo de estar con la Presidenta. Un desastre. La Presidenta nos dice que la gente de la Embajada de los Estados Unidos se enteró de que estamos girando plata en negro al exterior. ¿Entiendo eso? La situación fue así. Yo estaba en Puerto Madero. Yo ese día lo tenía que ir a ver a Lázaro como a la... Lázaro venía una vez por semana o dos a Buenos Aires. No le gustaba estar en Buenos Aires. Me llama Nora, que era la secretaria de Carabelas. Carabelas, donde está la oficina de Autraconstrucción. Carabelas 241. Tiene tres pisos ahí. Diciéndome de que necesitaba que, por favor, vaya urgente a la sede, que el jefe quería hablar conmigo. ¿Quién es el jefe? Lázaro. No, ningún problema. Fui... ¿Urgente? Sí, agarré y fui. ¿Pero era urgente? Sí. Me espera ahí, como siempre que iba, último piso, hablando ahí, tranquilos, y me dice que había venido de Olivos... ¿Perdón, solos? Solos, sí. Sí, el trato mío con él era con él o con Martín y con Leandro. Después, otras cosas, lo manejaba con Claudio Busto, algunas con el escribano Albornoz, pero... Claudio Busto, uno de los contadores, Claudio Albornoz, una... No, no, Albornoz, no, no, porque Albornoz, sí, es el escribano que también ejerció todo lo referente cuando estaba Néstor en vida y con Cristina. Está bien, vamos a ir de a poquito. Y es también que tiene una participación muy importante que poco trascendió todavía. Cuando yo declaré que a mí me constaba que había 26 propiedades de Baez que estaban incorporadas al patrimonio, cuando fueron a llenar allá, y nos encontraron con 26 propiedades, había más de 200. Claro que sí. Pero volvamos al punto. Sí, pero se escribió en Cristina también. Entonces, esa es la importancia. Hay un séquito de personas que compartían inclusive participaciones societarias con Otesur, con los sauces, con otras construcciones. ¿Vos decís que Albornoz es importante porque le escriban, ¿no? Néstor, de Lázaro y de Cristina. Claro. César Andrés es el contador de Lázaro, era director de Invernés y asesoraba a Otesur. Ok, pero volvamos al punto. Es un grupo muy chiquito. Sí. Es lo mismo. Por eso, te remito a la pregunta inicial. ¿Cristina podía no saberlo? No, porque hasta compartían paquetes accionarios. Y de hecho, yo voy a, a raíz de la resolución de ayer de la Cámara Federal, voy a solicitar una ampliación de indagatoria para explicar cómo todo este sistema, particularmente, que es lo que a mí me consta, de lo de la obra pública, se llevaba a la seda administrativa, o sea, Ministerio de Planificación y Secretaría de Obras Públicas. Ya vamos a volver a eso. No quiero marear el televidente. Estoy entendiendo, estoy muy ordenado, quizá más ordenado que nunca, en mi cabeza. O por lo menos en el entendimiento. Quiero volver a esa reunión. Urgente. Se juntan vos y Lázaro. ¿Qué pasa? ¿Podrías hacer el esfuerzo de recordar la casa y textual? Sí, yo entro a la oficina y Lázaro me dice textualmente lo siguiente. Que había venido de Olivos, cuando él iba a Olivos, era tema licitación. ¿Qué viene? ¿Qué no viene? ¿Qué se adjudica? ¿Qué no se adjudica? ¿Con Cristina? Claramente. Previamente lo hacía con Néstor eso, que también conté el tema de la ruta y tempranaria. Sí, ahora vamos a ir. Ya la tengo. Y Cristina, a modo de reto inclusive, le pregunta a Lázaro si era verdad que él estaba sacando el dinero para afuera. A lo cual él se lo niega. Al transmitirme eso, la verdad que lo primero que tengo yo es una situación medio de temor. Porque él estaba llevando adelante ese proceso era yo. Entonces, mi pregunta natural es, ¿qué le dijiste y qué hacemos? Él negó esa situación ante la presidenta, la negó. Y la respuesta que me dio a mí en cuanto al que hacemos es que sigamos, pero con más prudencia. Sigamos girando dinero negro al exterior. No, el concepto, lo que nosotros estamos haciendo es no solamente el tema de sacar dinero al exterior. Nosotros estamos intentando estratificar el dinero negro que él tenía. ¿Blanquear el dinero negro? No necesariamente es blanqueo. Está bien, pero dame un minuto. Dame un minuto. Esto, a mí es una de las cosas más importantes. Que leí la indagatoria completa y no aparece, desgraciadamente, o no lo entiendo. ¿En qué sentido te dijo Lázaro que se lo preguntó Cristina? Hay dos maneras de preguntar. Lázaro, imaginemos, Lázaro, ¿estás haciendo cosas indebidas y negras y yo como funcionaria pública te voy a anunciar por eso? O estaba preguntando, perdón, dame la mía, me estás escondiendo mi plata. Ante todo, vos poned esta situación, la presidente de la nación se sienta con un empresario a preguntarle si estás sacando plata, ahí ya tenés ante todo un delito. ¿Pero en qué sentido te lo transmitió Lázaro? No. Lázaro negaba, le negaba rotundamente. ¿Pero cuál es el sentido que se lo preguntaba Cristina para vos? ¿Dónde está la mía? No tiene mucho cambio. Si ella ya venía después de la muerte de Néstor mandando al hijo y a determinadas personas a hablar con determinados empresarios. ¿Al hijo de mazo? ¿Al hijo de mazo? Bueno, vos lo conocés a Sebastián Esquenazzi, preguntarle si lo que yo te conté a vos de Repsol es verdad o mentira. ¿Qué cosa? De cuando le expropiaron la empresa. ¿Qué te contó? Que les se le chorearon. Así, simple. Ahora es mío. Le expropiaron la empresa a un tipo. ¿Vos decís que Cristina no solo le pidió a Lázaro che, dame la mía? Sino que también iban con Máximo a decir no, se terminaron los negocios sucios sino dame la mía. Claro, vos fijate ahí el lineamiento de determinados empresarios que desaparecieron y otros se alinearon. Ahí empieza la debacle de Baez. Está bien, pero ¿qué? Cristóbal López no. Cristóbal López no. Cristóbal López creció exponencialmente. Pero vos querés decirle que le dijeron también a Cristóbal López que Cristóbal López a la hora dame la mía como se la daba a San Héctor. El equipo arregló. Bueno, otro hecho de que pasó en este tiempo. ¿Qué pasó con los 8 mil millones de pesos? Pero arregló cómo. Plata. Plata. Participación en las sociedades. Es simple. A ver, es un sistema muy simple que utilizaban. Eso se llama encubrimiento. Todo ese tipo de delitos se cumplen ahí. Lo que dice Margarita es que la manera... Tengo que poner un ejemplo con Lázaro Báez. ¿Sí? Fíjate vos en el... desde que el kirchnerismo asumió en el gobierno la partida de obra pública destinada a la provincia de Santa Cruz. 84%. Claro. ¿Qué densidad de población tiene la provincia de Santa Cruz? Uno y pico por ciento. ¿Es coherente? No. Dentro de ese 84%, el 82% fue adjudicado desde la empresa del grupo Báez. ¿Es casual? No. ¿Cuántas obras no se terminaron? Muchísimas. Es 40% de las obras totales no se terminaron. Es más, te voy a dar un ejemplo que es fáctico. La otra vez yo había visto en tu programa que lo había llamado Iguacel, que explicó el tema de la fruta 3. Bien, ya. Fruta 3. 3.000 millones de pesos de Lázaro Báez. 2.000... 2.000 millones de pesos para visitarse se acumuló en 1.900 y pico de millones. ¿Cuántas se robaron? ¿33% de sobreprecio? No. Primero, ¿tenés un 33% de los 3.000 a los 2.000? Sí. Segundo, ¿hacés la curva comparada de costos del año en cual se adjudicó la obra a la fecha? ¿Cuánto más tenés? Un 60% sobre el total, por lo cual ya estás en un 65% sobre el precio. Restale el beneficio empresarial. Una empresa trabaja al 20% o al 25% de utilidad. ¿Qué quiere decir? Que con esa obra, con esos 3.000 millones de pesos, te hacías 4 o 5 veces la ruta 3. ¿Listina no sabía? ¿Debido no sabía? ¿La Cigen no sabía? ¿Quién no estaba a cargo de la Cigen? En la época que yo estaba con Lázaro. Lali Minichelli. ¿Quién es Lali Minichelli? La esposa de Debido. O sea, yo ministro de planificación, armo las licitaciones y todo ese tema y quien me tiene que controlar cada vez que voy a mi casa a la noche me hace de comer. ¿Y en el caso de Cristóbal? Cristóbal, lo ves vos con el crecimiento que tuvo. Cristóbal fue inclusive el elegido para hacer la contrapartida al ataque mediático, a lo que ellos llaman ataque mediático. ¿Pero vos decís que hubo toma y daca, retorno? Siempre. ¿Cómo? De hecho, con Cristóbal una vez estuvieron peleados, que esto me lo contó Lázaro, cuando le hizo un juicio al Estado por la empresa de gas que él tiene que le debían 400 millones de pesos. ¿Lázaro? Claro, y Néstor saltó en el aire esto contado por Lázaro porque Lázaro y Cristóbal se oyen. ¿Sí? Y mismo Lázaro contaba, a este tipo dice ser amigo de Néstor y le hace un juicio al Estado por 400 palos y a mí me ven 400 también porque le debían 400 millones de pesos de certificado de obra. Ya en la última época de Néstor, en septiembre del 2010. Pero volvemos a Cristóbal, ¿cómo él se paga eso? A ver, Marietto, Luis y Rizze. Plata, efectivo. Efectivo o simulación de servicios, caso Tesur. Ese caso es lo más fácil de que paga. O Tesur o los sauces. No. O los alquileres. Ah. Bueno, son servicios ficticios. Que esto es lo raro que tiene toda esta causa. El daño de dinero técnicamente es meter en el circuito legal, o sea, a lo de un fardo te lo digo, dinero negro y tener una apariencia lícita. Acá el dinero ya venía blanco porque venía del Estado. Ellos lo tenían que negrear y lo que no podían negrear lo hacían con servicios simulados. Como es, por ejemplo, el alquiler de un hotel en cabeza de una empresa como es Austral que a lo máximo que podían alquilar un hotel es a mí. Porque yo cuando iba también me alquilan un hotel pero no lo hacían de esa manera. Directamente cuenta corriente y noté Río Gallegos. Entonces, ¿qué más querés? Vamos a preguntar. Cristina sabe y Cristina fue beneficiaria de ese patrimonio negro de Lázaro Guayes. Inclusive. ¿Cómo? Con Notesur, por ejemplo. Sin ir a lo que es dinero en efectivo. Hablemos, ahora vamos a hablar de dinero en efectivo y de dinero. Dijiste en la declaración indagatoria que parte del dinero que Lázaro había guardado era propiedad de Néstor. ¿Cómo lo sabes? Porque él lo contaba. ¿Cómo te contaba? La plata era el amigo. Ellos eran amigos ante todos. Y Lázaro tenía una muy mala visión de Cristina como Cristina también lo tenía de él. De hecho, por eso yo nunca le había a Cristina mientras estaba con él. La relación era con Néstor. Los llamados eran con Néstor. Pero cuando vos decís parte del dinero de Lázaro, Lázaro decía tengo tanto. Es que era de él. A ver, si vos decís... ¿Cuánto dinero decía que te haces? A ver, ¿en qué año se creó Austral? El... Mese después de... No, meses antes. Días antes de que asumiera Néstor Kirchner. Una empresa sin experiencia de construcción, sin personal capacitado, termina siendo la mayor beneficiaria de la obra pública. Y te voy a tirar un dato que es más impactante. Vos hablás del 84% de la obra pública de Santa Cruz. Yo te tiro el 12% de Vialidad Nacional. ¿De todo el país? 12% de Vialidad Nacional en relación al presupuesto. Miles de millones. Miles de millones. Lo más gracioso es que te seguían dando obras que no estaban terminadas. ¿Qué es lo que resalta eso? La falta de control. ¿Cómo que te seguían... ¿Cómo te seguían... Claro, si vos... Vos tenés lo que se llama capacidad técnica y capacidad financiera. Objetivamente, si vos tenés una empresa de obra pública donde vos no cumplís, no tenés capacidad de adjudicar. Ellos aún no cumpliendo le daban otras obras. Le daban más. Y por eso... Inclusive... Y por eso Lázaro tenía que contratar o comprar otras empresas para tener... Inclusive, para ampliar el nivel del certificado, uno lo da a la FIPI y otro lo da a la Secretaría. Compraban empresas. Empresas concursas... La sucesión del Movián Calani que nadie habla. La empresa del Chaco. ¿Sí? La compraron en sucesión casi quebrada. De hecho, cuando armó el Fideicomiso... Para el Banco de la Ciencia. Claro, la integración de esa empresa era la sucesión. Ni siquiera estaba teniendo ese trámite. Después tenés empresas satelitales que no tenían sede, por poco. La única sede que tenían una sede fiscal. Era para... Armaban... Armaban empresas casi fantasmas para cobrar. Para tener un... Se les asignaba un cupo de... De... De obra pública. De capacidad de obra, de capacidad técnica y financiera para adjudicar. Ahora, esas obras no se terminaban. Pero no es que de casualidad no se terminaban. Intencionalmente se cobraba el adelanto y no se hacía. Ok. Vos decís que... Parte del dinero... Esto es lo más importante. Eso estaba a la vista. Porque vos ibas por una ruta y se transformaba en tierra. Ok. O tenías una ruta y no hay ruta. Lo mostramos breves veces. Los agentes de control de vialidad que eran los que firmaban la certificación. Bueno, estaban de ahí para abajo mandados por él. Periódico. ¿Qué hacían? ¿Firmaban y... ¿Qué firmaban? Lo que no existía. ¿Cómo se llama eso? Decime vos. Encubrimiento. ¿Contra qué? Contra el pago de algo. ¿Cómo ha dicho? De nuevo, dijiste que parte del dinero de Lázaro estaba guardado en... Había guardado la propiedad de Néstor. Entonces, ¿dónde lo tenían el dinero Lázaro? En bóvedas. Pasa que... El concepto de bóveda no te... No quieras encontrar la bóveda del Banco Central ni la de un banco. De hecho, cuando Marijuán hizo los... Allanamientos. Pidió los allanamientos y... Y Casanero se los otorgó. Se le cagaban de risa. Decían que era un show, que esto y lo otro. Y encontraron la bóveda. ¿Qué bóveda? La de la estancia de Lázaro allá. Ahora, decían, no, no es una bóveda. Sí, es un reservorio de dinero. Lo más parecido a una bóveda que había, que ya a mí me conste, era la que tenía en la chacra, que era símil los cuartos de los bancos de cajas de seguridad. La de los lockers. ¿La de los binotecas? La de los binotecas. Claro, la que supuestamente era una binoteca. ¿Por qué decís eso? Cuéntame. Ahí es un... Había y al locker con dinero. Bueno, yo... A mí vino un señor me muestra esto de una binoteca, pienso que... ¿Y la pericia? ¿Qué pasó? Con esa pericia. No hubo ese hijo. No sé. Ellos no aportaron. Además, es retórico, lo vi. Sí. La guita con las cajas de Jean Palmaria. Lo viste. Ahí fue cuando viste que se humedecían los... Claro, porque a mí traían... Claro, yo mandaba a buscar dinero para llevarlo a algún lugar y cuando se hacía el conteo había fajos que había que devolverlos. Es tanta, tanta. Además, ¿qué haces? ¿Cómo la jonde? ¿Qué sé yo? No se puede. Inclusive, me atrevo a decirte que lo que encontraron en propiedades es nada. 120 millones de dólares. 100 era el plan que nosotros teníamos para sacar en 6 meses. Imagínate 120 millones de dólares en propiedades. Usted tenía un plan para sacar 100 millones de dólares en 100 meses. En 6 meses. En 6 meses. Para entrar en el mundo financiero se dice el club de los... de los 100 millones. El tema de los 100 millones era para entrar en una plataforma de inversión suiza. Tenía que tener más de 100 millones. Claro, necesitas una cuenta con... Y casi llegan. Casi llegan. No, en realidad no. Hasta donde yo llegué, no. Hablamos sacado al exterior 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. ¿Vía? Financieras. Tigan. Tigan era una cuenta de una sociedad radicada en Betis. ¿El Betis? El Betis es una sociedad vehículo. Yo no participé de la compra porque yo ya... El Betis... ¿Me haces acá? El Betis. ¿Me lo dibujás? ¿Qué es el Betis? Es una sociedad vehículo. O sea, esto sería El Betis Service Group. ¿Dónde está? En Suiza. Esto tiene una máscara. Esto se llama Sociedad Cáscara. Esta sociedad lo que hace es tener un directorio y un paquete de accionistas reservados que enmascaran un beneficio final. El beneficio final era Lázaro Báez. O la familia, si querés decirlo de alguna manera. Entonces, se capitalizaba esta sociedad con cuentas en el exterior cuyas cuentas están radicadas en su mayoría. ¿Las que encontró la UIF? Claro. Esas son las que denuncié. Entonces, esto es el Betis. Claro. Se capitalizaba. ¿Y las cuentas dónde están? En distintos países fiscales. ¿Cuántas? Suiza, Bélice, Panamá, Estados Unidos, miles. De los distintos bancos. Claro. Entonces, esta sociedad estaba capitalizada en el exterior. Entonces, se usaba como máscara para comprar determinadas cosas. Por ejemplo, SGI. Entonces, ¿quién es el dueño de SGI? El Betis Service Group. ¿Quién es el Betis Service Group? Técnicamente no se sabe. Es una sociedad suiza. ¿Es una mayorista? Claro. De hecho, el Betis Service Group tiene filiales, por lo que tengo entendido, en una gran cantidad de países del mundo. ¿Y el Banco Lombard Odía? Lombard Odía. ¿Qué? Un banco suizo. ¿En una de las cuentas? Una de las cuentas pertenece al Lombard Odía. ¿Y el Betis? Los Bélice. Los Bélice, Tigan, es una sociedad radicada en Bélice, cuya cuenta madre está en Suiza. ¿Y de estas cuentas son cotitulares los hijos de Lázaro Báez? Es que no tienen titularidad en realidad. Son cuentas que son numérico-cifradas. Lo que tienen es lo que se llama Beneficial Owner, el beneficiario real o final. Vos fíjate que si no se hubiera pasado todo esto... Entonces, estas cuentas son... Es el Higgins del Betis Service Group. ¿Y cómo sabemos que existe? ¿Cómo la UIF determinó que doy las cuentas? Esto lo denuncié a aportar todos los datos necesarios. Entonces, mediante el proceso judicial se libraron exhortos. Y por lo que tengo entendido también, la parte de inteligencia de la UIF tuvo contacto con la parte de inteligencia suiza y se empezó a cruzar datos. Una vez que... ¿Sabes por qué es muy importante lo del Betis? Porque vos, teniendo esto claro, o sea, probado, podés ir para atrás en los movimientos y para adelante. ¿Lázaro está bien preso? Y pasa yo, eso es una cuestión de valoración del juez. O sea, ahí lo que tenés que valorar... Está bien procesado. Técnicamente está impecable. Que ahí es donde yo te digo que quizás no te guste lo que te diga, pero ahí es donde el tipo me da lástima a mí. Lo mal asesorado que está. Porque el tipo está técnicamente bien procesado. Impecable. Pasa que se habla mucho de lo que es el lavado de dinero y no se explica, y menos a él se le explican qué es realmente la situación que está. O sea, yo te lo voy a hacer muy sintético para no meternos en demasiado tecnicismo. Está bien procesado. Perfecto, porque hay dos leyes de lavado. Una que es previa a la subsanción del primero de junio del 2011 y otra es posterior. la previa como resumen se llama es la figura de autolavado encubrimiento de lavado de activos. Es una forma de encubrimiento. La nueva hechos posteriores a esa fecha es lo que se llama delito contra el orden económico y financiero autolavado. La nueva ley de lavado no requiere la existencia de una sentencia condenatoria de delito precedente. Lo que necesita es un ¿cómo te puedo explicar? Un lícito penal una conducta típica y antijurídica. La nueva ley de lavado hace referencia no a los hechos precedentes sino a la conducta típica antijurídica. ¿Cuál era evasión? Ni siquiera evasión una inconsistencia patrimonial una factura trucha. Entonces Lázaro está procesado por el 303 del código penal ¿sí? Y de inciso 2A el agravado que va de 6 a 3 te suben la mínima en la mitad de la máxima y un tercio de la máxima y un tercio de la máxima ¿qué pasa? El tipo ¿qué le deben vender? No hay un precedente ya te vas que esto que lo otro ¿es cierto que son los abogados vinculados a Zafrán y a Cristina? Salari y Rubén Si yo soy Lázaro y me están diciendo que hay de tranquilo que en la causa no es nada ¿qué estás haciendo? ¿qué estás pensando? ¿cómo no tenés nada si estás perfectamente a ver la cantidad de hechos que hay encima para procesarlo porque ya el tema este de las cuentas es otro hecho para procesar Las cuentas en el exterior es otro hecho para procesar Pero se vienen más encima de las inconsistencias los ilícitos penales que hay están a la vista facturas truchas inconsistencia patrimonial no necesitas tener una sentencia condenatoria de un tercero Yo sé que vos hablás así con un conocimiento técnico del código procesal y yo voy bastante a Comodoro Pi y te escucho y realmente me sorprende tu conocimiento porque estuviste mucho tiempo preso ahora también vamos a hablar de eso pero los hijos de Báez ¿podrían ser procesados e ir presos en esta circunstancia? Claramente Claramente ¿Y si quién son las titulares del dinero? Te voy a repetir la nueva ley de lavado excluye la figura del lavado de la de encubrimiento por lo cual en esta nueva ley padre e hijo tranquilamente podrían haber sido testaferros Planteemos esto ¿Vos antes estabas preso? Te estuvieron por matar Sí Estuvo un episodio bastante raro La justicia el fiscal Marijuán temió después de que tu declaración solicitó que te incorporen al sistema de testigos protegidos técnicamente nosotros porque había peligro tu vida corría riesgo Exactamente ¿Y ahora qué estás? Dentro del programa de protección de testigos ¿Preso en libertad? No, yo estoy escarcelado ¿Escarcelado? Claro ¿Custodiado? Claro, yo tengo un régimen en el cual se garantizan una serie de medidas de seguridad que las cuales agradezco al Ministerio de Justicia por haberme incorporado y por el profesionalismo que aplican para todo Quizás a la vista de los demás como han salido alguna vez me vieron la otra vez en un lugar comiendo con una persona y dicen que es un escándalo ¿No? O sea el programa yo estoy en libertad o sea tengo todas las generalidades de ley de una persona libre el programa lo que se encarga es de garantizarme ir a determinados lugares o tener determinados movimientos y que en el medio no me pase nada no significa estar encerrado obviamente hay restricciones que son típicas del programa de seguridad las entiendo y son completamente coherentes por la otra vez hubo como una cierta mala fe en decir que cómo puede ser que este no yo tengo que decirte algo personal aunque no tenga que ver sí aunque no tenga que ver nosotros hemos discutido mucho yo te he criticado mucho yo te estaba seguro y bueno y vos participaste vos reconociste que participaste de delitos o sea que yo supongo que además de estar ¿estás bien? ¿estás bien? además de estar bien yo supongo y yo lo he conversado con el fiscal Marijuán que te debe haber aliviado ¿no? colaborar con la justicia y te sacas una mochila ¿sabes el tema Luis? está pensando en Báez ¿no? después de todo los negocios negros y sucios que hizo eventualmente con la expresidenta por ahí le puedes dejar un legado ¿estará tiempo de dejar un legado a sus hijos como lo vas a dejar al tuyo ¿no? ¿qué es? no sé ¿estoy hablando al cuete? es difícil meterse en la cabeza de Báez yo te puedo hablar de una cabeza de una persona que está presa en tres meses no cambias la mentalidad y menos con tipos que te mienten que te mienten y son tus defensores vos fijate lo cerca que están los hijos de Báez estar detenidos y cuántas veces le dijeron a él ya salís ¿qué me querés decir con eso? que el final es el mismo mientras él calle y no lo saque por lo menos él tendría que pensar por lo menos de que el hecho real es que dos meses atrás dos meses y pico atrás a él lo detuvieron Martín lo procesaron ahí nomás porque venía porque venía con el avión y hoy tiene a los cuatro hijos procesados con una impresión negatoria y él sigue diciendo por ejemplo que en el expediente no hay nada que él no sabe lo de la cámara yo no lo entiendo no entiendo por qué estoy preso mira el expediente su testimonio ante la cámara claro temas que no le hacen saber lo que realmente pasa porque si él se tiene que defender tiene que contar cómo a él lo cubrían y cómo a él la adjudicaban en la obra pública y cómo él tenía que hacer ese retorno cómo a él lo cubrían cómo a él la adjudicaban en la obra pública y cómo tenía que hacer ese retorno me voy a remitir a lo que sé el encubrimiento que había por parte de la FIPE en ese grupo de empresas es terrible planes caídos o sea la ley dice que se puede otorgar en un plan especial pero también dice que cuando se te cae no lo puedes levantar de vuelta se llevan a pagar dos veces o tres veces las mismas cuotas porque era un desorden completo se caía se subía se caía se subía y no te va a llegar a él ¿qué más? Banco Central y los bancos privados movimientos exorbitantes de dinero en efectivo nunca nunca los ROS se se cajoneaban es batela y eso los ROS son reportes de operaciones sospechosas los certificados de avance de obra firmaban lo que no había o sea pagaban contra lo que no se hizo ¿eso es lo que vos me dijiste expediente en mano? no lo que eso te había no me voy a explayar demasiado porque es parte de la ampliación que yo voy a hacer voy a ver si la puedo solicitar para la semana que viene voy a explicarle ¿a qué viene en colación esto? de la resolución de ayer de la cámara o sea en cierta manera ordenan o dicen amplíen un poco el objeto procesal y nombran al Ministerio de Planificación a la Secretaría de Obras Públicas bueno todo este proceso de sobreprecio lleva a una cuestión administrativa o sea poner en papel algo que a la vista tiene que ser lícito bueno eso es una cosa que yo voy a explicar ¿dónde y cómo se guardaba el dinero negro? en las casas de ellos ¿en las casas de qué? cháquelas ¿de Cime? y del grupo de Lázaro inclusive se guardaban de dinero en departamentos que ellos tienen acá bueno de hecho Martín está viviendo hoy ahora en Belgrano ¿en un departamento donde se guardaba dinero? claro no voy a decir la calle pero es una calle ¿en Belgrano? sí porque en realidad Martín está ahí ahora bueno no sé por qué está ahí pero habitualmente cuando él venía Lázaro se quedaba ahí y Martín se quedaba en el Hotel Diagonal ahí en la otra cuadra de Calaveras 2.41 en el norte Lázaro se quedaba ahí ¿y cómo llegaba ese dinero al departamento de Belgrano que hoy ocupa Martín? en avión en el Rio Gallego San Fernando San Fernando Párner Ohio a la casa ¿cuánto era capaz de transportar en un avión? ¿cuántas alejas? lo que le pidas más no sé han llegado a traer de un solo saque 10 millones de dólares en un avión que ahí tenés aeropuerto Rio Gallego ¿cómo hacés? ¿quién maneja la aduana de los aeropuertos? la FIP aduana es la FIP entonces me remito a la primera pregunta Cristina sabía De Vido sabía Echegaray sabía Esbatela sabía todos sabían y todos también se hicieron ricos ¿eh? porque qué casualidad ¿cuál es el delito común que tienen todas estas personas? ¿cuál? enriquecimiento ilícito presunto hasta que se a mí me llama la atención que la declaración jurada de Valls que ella presentó eran 66 millones de pesos está bien completamente dibujada ¿cuánto presentó Cristina? es lo mismo 70 millones de pesos se está hablando del empresario que más obra pública se adjudicó en 12 años contra una persona ganaba 120 mil pesos por una hora por ser presidenta actualizada este año años atrás ganaban 80, 70 85 mil pesos explícame por qué te llama la atención ¿y cómo hacés para tener más plata que el mayor empresario de obra pública del país? explícame porque a mí no me cierra eso ¿sabes cómo se llama eso? inconsistencia ilícito penal 10 millones lo subieron al avión Río Gallego San Fernando ¿San Fernando no hay controles? sí controles para los normales no para a ver vos controlás a quien tenés que controlar y a quien te diga no controles no controla ¿San Fernando camioneta valera no? claro 10 millones de dólares ¿dónde lo guardás? en una casa ¿en una casa? y si al otro día había que llevarlo a una financiera o a hacer una operación o sea se traía dinero en la medida de que se hacían operaciones ¿por avión? ¿por tierra? también ¿cómo? y ellos sacaron en la última etapa sacaron mucho dinero a Chaco que tenía en la asociación de Hermos Biancalani ¿y? ¿para qué? no sé ¿y qué me querés decir con eso? ¿que iban para ¿iba de Buenos Aires a Chaco? en camión de la empresa ¿en un camión? en camiones de la empresa ¿pero los camiones los pueden parar la policía? y a ellos no los van en ese momento vas a decir lo que ellos querían pero la policía federal tenía que saber si lo paraban y lo encontraban con te voy a dar el ejemplo más fácil ¿cómo hacés para bajar 10 millones de dólares de un avión? ¿cómo los pasás por la Udana? explícame vos no yo nunca volé con dinero de hecho yo yo dinero de ellos no transportaba yo lo que armaba era la plataforma de negocios esto va acá esto va acá esto va acá esto va acá pero un día ¿no fuiste de Calaveras a una financiera? ah, vos no lo tocabas lo tocaban los guardespanos a ver el video el video ese que salió en la televisión de contar dinero ese es el mecanismo que se utilizaba Martín es la persona de confianza del padre vos hablás no lo vas a ver con las montañas de dinero Martín el que tocaba el que tocaba o Leandro también tocaba la plata claro de hecho yo lo declaré una satisfacción que yo tengo con todas estas cosas que pasaron en este último tiempo es que es consecuencia de todo lo que yo denuncié porque yo después cuando vas cae detenido en el acto de indagatoria dice los abogados se refieren a mis dichos como relato fantasioso ¿se probó todo? entonces ¿dónde está el relato fantasioso? Martín y Leandro dijiste la plata la manejaban la contaban yo lo que vi ahí fueron máquinas contando plata ellos contando plata atrás contame todo el contexto de dónde venía y hacia dónde iba y cómo y por qué no sé puntualmente cada operación donde la sacaban además venían distribuidas por eso te digo que lo que le embargaban a Naváez me parece que no es nada de lo que tiene en realidad y tampoco la plata la sacaban afuera fue demasiada cuando dicen no la plata la sacaban afuera 35 millones es muy difícil sacar dinero afuera es muy difícil muy difícil no te da el tiempo para hacerlo pero bueno pero qué tengo que entender de ese video de que están seguramente previos a hacer una operación o salir a dinero al exterior o comprar algo ok podía haber salido de Río Gallego el departamento del Grano quiero ver aunque sea la ruta geográfica departamento del Grano yo me pudo limitar a decirte hasta donde a mí me consta que es donde yo estuve ellos no hacían reservorio de dinero en Buenos Aires ellos no hacían reservorio de dinero Buenos Aires era el lugar final del dinero o sea tal día que hay que sacar tenemos cable para sacar o tal día que hay que hacer una operación ese mismo día o el día anterior venía el dinero no es que se guardaba acá o sea también la posibilidad de un allanamiento o de un control o de algo en Buenos Aires era distinto al de Río Gallegos a ver yo te aporté los datos de Cruzay que encontraron ese reservor de dinero ¿cómo te metes allá? Cruzay que le estás un fiscal con la orden del juez con 33 millones de fuerzas de seguridad no sé cuántas horas tardaron para entrar a ese lugar en Buenos Aires entras a un departamento rompes la puerta y entraste terror le tenían esas cosas a ellos por eso también creo yo que compraron tanta tierra más allá de una cuestión fetichista ¿por qué? son lugares estratégicos para guardar dinero ¿cómo entras en una estancia de tener que salir una ruta y meterte 20 kilómetros para dentro? la teoría de los tambores eso y a ver la estancia de lo que ustedes llaman Chacra 39 que nosotros nos juntamos a comer a dos kilómetros alrededor tenían sensor de movimiento te extrañé lo del monasterio perdón a mí no me consta lo del monasterio el tema que no creo que a ver José López también una vez fue a comer la soya y también el tema era la república entonces José López 9 millones de dólares 10 millones de dólares ¿cómo le hiciste eso? si sos de subsecretario de la república con un sueldo de hoy de 80 lucas 70 lucas no sé más o menos claro pero vos también remontaste siempre 10 años atrás ¿qué quiere decir? hoy Macri gana como presidente 130 mil pesos Cristina ganaba cuando 50 60 70 70 millones de pesos declaró de patrimonio muchas propiedades ¿cómo las compraste? el tema el origen de la fortuna el origen del dinero siendo una exitosa abogada en esa reunión Lázaro Cristina vos dijiste en tu declaración indagatoria y no solamente iba Lázaro cada tanto para hablar de obra pública también iban Martín Baez Claudio Bustos claro el grupo de la empresa y ellos Claudio Bustos contador y ellos se reunían con la en realidad no es contador él es licenciado en administración de empresas pero ejercía la función de contador tenía firma certificada de los cheques junto con Martín pero la reunión era con Cristina claro una expresidenta con un administrador entonces es el negocio que ellos tenían en común Luis a ver esto si lo contás olvídate de todo lo que se da en la televisión yo te cuento esto porque decís es una película es una fantasía están detenidos están procesados están imputados la presidenta tiene cuatro imputaciones cuatro no una cuatro pero era un procesamiento está bien ¿cómo hacía? digo ¿no lo podía poner en manos de un secretario? ¿por qué no lo puso en manos de Vido? Cristina Fernández de Kirchner sí Julio De Vido sí Echegaray sí Esbatela sí Gonela sí Giscargo están todos imputados sí Gonela fiscal de la porcelá que hizo un papelón un papelón vos fíjate cómo se quiso entorpecer la investigación con Gonela esto es gracioso porque la carácter de la causa cuando se denunció era Lázaro en cubrimiento sobre otros y había dos procesados dos imputados cuando lo agarró el caso Gonela entonces la pregunta es ¿para quién la ve entonces? para nadie o sea más bien el nivel de impunidad con el que se manejaban entonces yo te sigo nombrando Echegaray José López todos funcionarios públicos de un rango importante y estratégicamente ubicados están todos imputados y procesados que es una persecución política esto ¿qué papel juega Máximo acá? Máximo era el caballo en batalla de Cristina yo no tuve trato con él tengo las referencias de él por parte de Lázaro y otros empresarios él iba a buscar la que era del padre pero la que a ver porque cuando uno lo escucha yo hablé con él en Dracán porque me dijo no Máximo y Cristina lo que querían era cortar todos los negocios se acabó el cuadernito ¿te acordás del cuadernito de Néstor? y vos no querés cortar no tomar el control que es distinto tomar el control que es distinto no cortar ¿y cómo te consta eso? lo decía Lázaro lo vivió en la empresa Lázaro me dijo y esto también lo declaré para que veas que no te estoy mintiendo Lázaro me dijo la que yo hice con Néstor es mía porque es de mi amigo ¿sí? los códigos que ellos tenían como amigos ellos eran envidiables como amigos entonces Lázaro no quería entregarle las cosas a Cristina y Cristina no tenía el control de un montón de cosas sí tenía conocimiento obviamente pasa que ella confía ella sabía que el que manejaba la cosa era Néstor entonces el día murió y se encontró con todo este despelote y se fue todo la verdad que se fue todo a cualquier lado otra cosa que me parece fantasiosa es que una presidenta o expresidenta discuta con un empresario privado de obra pública directamente la adjudicación o no de la interbalnearia ahí está la plata de ella ¿qué interbalnearia era? la ruta interbalnearia la que va a la costa ¿la de Caleta Olivia? no, no la de la costa la que va a la costa la que va a Pinamar o eso ah, la interbalnearia de la costa atlántica con la concesión de los peajes también es de hecho si vos te haces los papeles de trabajo del fideicomiso Carme la habíamos puesto como cash flow como si ya hubiesen empezado a trabajar en ella porque la había prometido la expresidenta la calentura que tenía ese cristiano cuando se la negaron era terrible o sea vos decís que no la pudo haber puesto en un proyecto para pedir un fideicomiso no la podríamos haber puesto dentro del flujo de fondos futuros porque no estaba adjudicado y él se jugó porque decís que antes Cristina se la... y después tuvimos que sacar es medio no es que no te creas pero están los papeles del expediente hay una causa en otro juzgado que investiga ese fideicomiso que técnicamente el fideicomiso no está mal fideicomiso es otro negocio raro no es un fideicomiso financiero está perfectamente hecho no es un negocio no es un ilícito ese fideicomiso el tema es para qué se usó para qué se usó yo mi idea era reestructurar los pasivos de Austral ahora después el fideicomiso tuvo dos o tres emisiones y lo terminó en pago pero siguió creciendo el patrimonio de ellos por lo cual hay una inconsistencia si vos estás en quiebra con la empresa no podés hacer seguir creciendo tu patrimonio explícame mejor yo tengo una deuda de un banco me prestó plata la capacidad de solvencia no me da para tener ese préstamo pero yo particularmente me sigo enriqueciendo me sigo enriqueciendo hay una cosa que es incoherente ahí porque si debo y no puedo pagar ¿cómo me hago más rico todos los días? dinero negro negocios espurios ¿fue fuerte la discusión de la no entrega de la licitación de la ruta interplanaria? porque vos lo planteaste en la declaración el tipo vino recaliente en esa reunión fue Bustos con Martín hablando con la expresidenta no te la así no te la doy como si pero eso no se puede es ilegal tantas cosas son ilegales no pero que te quiero decir un presidente no puede hoy Macri y decirle a no sé a su primo Calcate de Raponele ya que se habla tanto andate de acá porque esa licitación que ya te tenía prometida no te la doy y eso vos decís que sucedió eso sucedió ¿cómo lo puedo probar yo? ¿cómo lo puedo probar a la justicia? yo solicité medidas de prueba en cuanto a las estadías de Lázaro ante todo estadías de Lázaro en Olivos ¿qué decís vos? cada cinco minutos una vez por semana la tenés ¿una vez por semana? la verdad él cuando venía a Buenos Aires con Néstor sí dos veces y con Cristina también con Cristina también se juntaba mucho el tema es que la relación era otra no eran amigos pero el negocio seguía y él tenía la presión encima de que ¿dónde está la mía? ¿qué hacía él? vamos a sacarla Cristina piensa de que Lázaro la mexicana la guita es una realidad y Lázaro qué dice no, esta era de mi amigo no era tuya así como te lo estoy contando de hecho ¿qué es lo que dice Lázaro de Arreco en la cárcel y que están en todos lados? lo que te estoy diciendo yo ¿qué? que mientras yo estoy preso se lima las uñas que mi amigo era Néstor que ella no me quería porque yo era gordo y negro no lo digo yo lo dice él entonces no entiendo qué falta para que él exponga todo este tema bueno yo supongo que no debe querer arrepentirse porque vos estás en una situación en que vos declaraste te declaraste como un partícipe de un delito estuvo en riesgo tu vida a costa de dos años y veinte días de estar preso de vivir como un miserable de no poder ver a mi hijo ni a mi viejo a la cara o sea la pagué yo pagué y me di cuenta yo no sé cuánto tiempo más va a necesitar él pero al ritmo me vienen las cosas un mes, dos meses cada vez vale menos no, no es que vale menos bueno los pibes van a terminar en cana él tiene que pensar en sus pibes ahora y tiene que salir del manto de de él es el fantasioso el que piensa que ya se termina todo esto yo pregunto tiene la escarcelación confirmada hasta por la casación y el procesamiento confirmado por la cámara y es un acto que es inapelable salvo que sea por arbitrariedad y el procesamiento está perfecto te lo dije yo antes de que salga esta resolución no, no ¿qué espera? o sea ¿cuál es la mano que va a venir ahora? lo que pasa que le dicen la información que tengo yo y a Julián Álvarez ex Julián Álvarez otro otro que opera claro Julián Álvarez que opera ¿qué le dice? ya salí ¿cómo? si Lázaro está pensando que no hay delito precedente y no necesita delito precedente ¿qué me estamos hablando? se arrepiente a ver tu experiencia Lázaro se arrepiente como vos primero tengo que hacer una autocrítica el tema que yo me detuvieron con 27 años Lázaro tiene 50 y pico o sea tienes que hacer un mea culpa y una respuesta mirar tu vida en retrospectiva e introspectiva 56 años atrás ¿vos la hiciste? sí, lógico si no no hubiera llegado a esto pasa que en medio amenaza y me hacen la misma ¿sí? ya salís ya salís ya salís te mando la declaración de si esto se lo otro ¿quién es? Parrilli mandaba mensajes Parrilli y Sanil son los dos camarlegos tiene Cristina camarlegos sí, es así y te mandaban ¿sí? te mandaban las declaraciones vos las tenías que presentar yo no me fui nunca por con la ayuda de ellos gracias a ellos no me fui nunca por la ayuda de ellos porque si no seguís siendo el mismo idiota grande hoy la verdad lamentablemente tengo una vida condicionada me la busqué yo lo reconozco tengo que ver cómo reestructuro mi vida y cómo un proyecto pero hoy puedo mirar a la poca gente que tengo a la cara porque no me cuesta decir me equivoqué no me equivoqué ambición juventud inexperiencia pero tengo una vida por delante él no la tiene ahora siguiendo así no la tiene no le va a dar el estado de salud ¿me entendés? ¿por qué? y yo la viví yo lo entiendo en cierta manera porque vos te vas aferrando son como escenarios que te van poniendo un recurso procesal una apelación otra apelación esta decisión que en el juicio lo próximo van a decir es por estos dos hechos que lo van a mi criterio ya estarían para elevarse en el tribunal oral es otro concepto son tres jueces es distinto te van a hablar lo que te pasó y a mí me pasó eso a mí me pasó eso a mí me manejaron la causa y me la digitaron ¿sí? estamos hablando como yo dije la otra vez moralmente bien detenido procesalmente mal detenido ¿sí? mi expediente fue un papelón si te la manejó Sanini si te la manejó Cristina te hago un ejemplo muy simple estamos hablando de las funciones públicas que encubren o no encubren la administración federal de ingresos brutos con cuatro días de diferencia me denunció a mí en Comodoro PIB por lavado y en La Plata por evasión por el mismo hecho ¿la FIP? en la FIP administración federal de ingresos públicos denuncia Comodoro PIB por lavado de activos Campo de Mendoza La Plata evasión fiscal Campo de Mendoza mismo hecho distinto verbo está bien hasta ahí te la entiendo en Comodoro PIB dijeron no pidieron mi detención en La Plata pidieron mi detención la casación resolvió unificar las causas ¿cuál es la unidad de causa que todavía no se unificó? la tuya la mía que hay que esperar entonces explicame vos cómo la administración federal de ingresos públicos que es un ente para una causa que es funciona de una manera y otra claro y siendo más grave la otra vos lo que querés decir Leo es que hubo una conspiración convalidada por el gobierno a mí a llegar ahí dijo a una persona que yo conozco que al pibe lo iba a educar bueno sí me educó le agradezco ahora le va a venir a él todo esto que estás contando Cristina ¿lo sabía? ¿y qué te parece? no sé te pregunto a vos Cristina Cristina Zanini y Parrilli eran una mesa chica que manejaban absolutamente todo y después tiraban las órdenes te utilizaban la FIP a ver ¿cuántas veces utilizó la FIP para apretar? ¿cuántas? explícame algo porque yo por una infracción administrativa porque mi causa o sea la denuncia mide de evasión lo dice la Suprema Corte de Justicia en un fallo que es Correa de Reyes sobre extradición en el año 2010 esta corte no la anterior esta que la mera omisión no es delito es una infracción mi caso a mí me detuvieron por una infracción Cristóbal López 8000 palos de retenciones nada recién ahora le hicieron un embargo un allanamiento ¿cómo es ese doble estándar? si no se puede tener un doble estándar siendo funcionario público entonces ¿cómo podés no estar al tanto de las cosas? con casos tan obscenos porque mi causa era bastante conocida mi detención fue bastante conocida esta causa es muy conocida ¿por qué ahora la UIF con la nueva gestión entrega un informe y tres años atrás no existían ROS pero los ROS estaban estaban tapados reporte de operaciones sospechosas entonces ¿qué más que a ver ¿qué es lo que falta? vos te hiciste una pregunta y yo te la quiero hacer a vos vos saliste porque tenés 27 años y porque tu delito quizá va y se arrepienta y su situación no sea la de la excarcelación como hoy tenés vos pero va a implicar necesariamente una mejora procesal a lo que es él pero va a implicar otras cosas también él la única para que se arrepienta primero tiene que hacer una decisión de uno y afrontar las consecuencias que eso tiene y segundo las consecuencias que eso tiene que traicionar a la esposa de su amigo del alma que murió pasa que hay mucho de que dirán como te empiezan a considerar porque hay una realidad claro él dice si yo me arrepiento soy un buchón vos no te consideras un buchón yo aguanté dos años y veinte días el día que a mí me prorrogaron la preventiva de una manera completamente antijurídica dije hasta acá llegué porque me banqué inclusive me quieren limpiar y hoy sí que ya pasó un poquito más de tiempo lo que me veo es que estoy bastante brotado por resentimiento y no quiero salvar mi vida por eso voy a gastar todo lo que sea necesario de mi vida para que este tema termine y que este tema termine significa que desde la señora presidente pasando por todas las funciones y todos los que participaron por esto paguen como tienen que pagar porque yo pagué yo pagué y a mi hijo lo puedo mirar a la cara a mi viejo lo puedo mirar a la cara y puedo empezar o tener la estimación de alguna vez empezar una vida medianamente normal esta gente la presidenta mientras está tipo este preso y mientras ella dice que hay una persecución se te pone a bailar en un departamento en Recoleta diciendo que enargola la bandera de un gobierno nacional y popular y vive en un departamento de un palo y medio verde en Recoleta ¿entendés? y después te manda a la cámpora cuando ella va a declarar un acto de gobierno porque lo que ella hizo fue un acto de gobierno entonces te hago una pregunta ¿por qué me cortas la calle de Comoropi si yo quería ir a Cuba? ese día mi Giselle tenía que ir a presentar un escrito fuera de joda Giselle tuvo a... sí, tenía que ir a presentar un escrito ¿por qué me cortaste la calle? ¿qué derecho tenés? es una ciudadana civil ahora ¿por qué ese grado de soberbia esa pedantería? porque hoy ella es igual a mí somos dos ciudadanos civiles exactamente iguales no tienen más investidura ¿puedes mirar a los ojos a tu hijo? sí ¿te puedo hacer preguntas personales? sí ¿le contaste? todavía no tuve la oportunidad ni el contexto ni el... no a mi viejo sí de hecho mi viejo me apoyó en mi decisión previo que yo lo haga el día anterior hablé por teléfono ¿hay algún riesgo de que tu hijo esté mirando el programa? no, mi viejo sabe ¿y tu hijo? también entonces no te voy a preguntar por eso sería bueno que comprenda si lo ve que estás haciendo en un acto de justicia ¿no? que arrepentirse no pasa por un acto de justicia primero ante todo o sea la consecuencia es el acto de justicia lo más importante es que uno tome conciencia de los errores que tuvo ya tomaste ¿te analizas? por eso sí estoy dentro de una terapia bastante ardua ¿y? y está bueno me hace ver la vida de otra manera quizás tengo esto de que cuando pasa el tiempo y empiezo a acostumbrarme un poco más a la vida normal me empieza a aflorar un poco el resentimiento pasa que trato de canalizar el resentimiento con la causa o sea una persona otro día me quiere mucho me dijo no dejes que la causa absorba tu vida me cuesta pero creo que se puede o sea están las condiciones dadas para que esto avance como tiene que que avanzar mira yo no sé quién para decirte pero siento que desde el momento en que te conocí que estás metido en unos balurdos infernales hasta ahora hiciste un cambio importante y la gente te vio todo el tiempo y ahora te va a ver y te está viendo durante mucho tiempo tampoco sé si le tenés que hablar a la gente pero por ahí tenés esa cámara así que es una buena oportunidad para a ver no el problema que tiene esta causa es que nosotros fuimos voy a hablar de mí yo fui partícipe de una de una asociación ilícita si lo quieren llamar quizás mi quedado de responsabilidad sea no tan importante como el de los demás pero yo contribuí y yo con eso en su momento gané dinero yo con la cárcel perdí absolutamente todo no hablo solamente de dinero pero gané algo muy importante que es valores sigo teniendo 50 mil millones de errores pero lo importante es que yo realmente lo que hice lo hice con conciencia yo consciente me dije esto que hice estuvo mal y colaboro con todo lo que pueda porque tampoco te creas que es fácil hoy salir a la calle porque de hecho salgo poco a la calle por decisión propia y cuando salgo tengo un operativo de seguridad que en cierta manera te restringe pero es entendible es lógico yo no sé con quién me puedo encontrar porque esto fue muy público ojalá se haga justicia si yo tengo algo que decir es que yo voy a en la medida que pueda utilizar todo lo necesario del tiempo que tengo para que esto se aclare y colaborar con todo lo que me pidan y tengo la ventaja de que no tengo que dibujar absolutamente nada vos me preguntás algo como es yo te respondo hasta donde sé hasta donde puedo pero no te no te tapo nada todos los demás tienen actos de defensa inclusive no sé para qué te voy a repetir la frase de los abogados de Báez de que mi relato fue fantaseoso compárenlo con lo que pasa en el expediente vamos a ver quién miente y quién no gracias por honor sí no por favor